Gordos, flacos, todo el mundo está listo para quienes más venezolanos en su edición donde todo el mundo se va a poner su babero porque se puede manchar de comida, porque hoy muchachas el tema principal va a ser comidas venezolanas. Me encanta, me facilita. Ok, me gusta, tengo miedo, pero me gusta. Ok. La mitad de las cosas seguramente no las comemos. O no las comes tú. Ay, bueno, qué mala actitud vale, de verdad. Hay veces, hay veces lo que más le tememos más nos gusta. Ok. ¿Sabes? Porque María Clara dice que teme un poco, pero... Ah, ok, ok. Sí, te tengo un poco de miedo, ¿verdad? No sé qué tan en la calle vaya a quedar yo, pero está bien. No importa quedar en la calle, no pasa nada, nada más. No, no pasa nada. Está escuchando toda Venezuela. Así que activa, señora Judy, señora Marisol, señora... Llame ya. Al 0243... 247... 30... 3096. Ahí está, o si no que se lo diga nuestra IA. 0243... 247... 3096. Ajá. Cántese final. Fíjense algo, muchachas, vamos con la primera. Vamos con la primera y realmente espero que no me dé más hambre de la que tengo. No, vale, no creo. Ok. Ah, ¿por qué no almorzaste? Desayuné tarde. Ok. Desayuné tarde. Desayuné tarde. Primera pregunta para... ¿Quién es más venezolano? Ya tenemos a la primera persona al aire. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, José Ángel. José Ángel siempre... Pero es que tiene el teléfono siempre los martes en la mano. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me encanta, José. ¿Qué estás haciendo hoy? Ahorita voy saliendo para mi gimnasio. ¡Para ir a la gimnasio! José Ángel... No hago ejercicio. ¿Estás haciendo ejercicio? No. Ah, ok, entiendo. ¿Qué haces en el gimnasio? Nada. Ah, o sea, tú vas y estás ahí viendo a la gente, pues. No, voy a poner mamá. Ah, ya. Ya, todo tiene sentido. La mamá, la mamá se está entrenando. ¿Y hoy qué almorzaste? Específicamente hoy, ¿qué almorzaron? Eso acaba de pasar, José Ángel, o no han almorzado. Paso. Ok, pasta. Pasta, pasta, pasta con carabota y queso, qué rico. José Ángel, bueno, ahí vamos a hablar hoy de comida. ¿Quién es más venezolano? Atento a esta primera pregunta que va para ti. Si te sabes la respuesta, yo te doy cuatro opciones y tú decides la que es. Ok. Escucha bien, José Ángel. ¿De qué estado, de qué estado, el patacón forma parte como plato emblemático? ¿En qué estado, el patacón forma parte como plato emblemático? Opción A, Anzo Ategui. Opción B, Mérida. Opción C, Zulia. Opción D, Huarico, Huarico, Huarico. Mira, estamos teniendo, José Ángel, si puedes moverte un poquito a ver si conseguimos mejor señal. Sale un poquito al porche de la casa. Porque ahorita se perdió un poquito la comunicación, pero estoy casi segura que dijiste que era la opción. No sé. Ah, bien. ¿Alguna vez has comido patacón, José Ángel? No, 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 no. Ah, pero sí, muchachos, que vamos aquí a ver qué dicen los cómputos y tu respuesta es... ¡Correcta, José Ángel! ¡Bien! Muchachos, ¿qué sabe de comida? Bravo, José. Mira, ahora vas, mira, cargado con tu patacón para el gimnasio. Eso, vale, mire, el patacón emblemático, que bueno, se le acompañarse con ensalada rallada, queso, salsa, incluso también preparan sándwiches y pizzas de patacón. Mira, tienes una tarea para decirle a tu mamá, mamá, hoy necesito probar el patacón. Va, lleve esa energía y se la contagia a la gente del gimnasio, José Ángel, ¿ok? Ok. Que la pases muy bien, siga disfrutando mucho de tu martes y pórtate bien. Ok, excelente. Ok, excelente, gracias, José Ángel. Bueno, María Clara González, un muchacho que, mira, los niños también, los chamos, pues, ya saben de comida. No, eso me coloca más en evidencia y te me da un poco más ansiedad la situación, pero orgullosa porque José Ángel es un muchacho de pocas palabras. No, no es solo de pocas palabras, que ya listo. Listo. Nos colgó, ya está. Y que ya vale, yo no quiero seguir hablando contigo. No, chica, me voy. El saldo es de mi mamá. No, 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 no. Pero bueno, vamos a darle ya rapidito acá y si no queda para la segunda parte, ¿cierto? Cierto, pero María Clara, ¿a dónde pueden llamar si quieren participar en Quién es más venezolano? Pueden llamar al 0243-247-3096, 0243-247-3096. Segunda pregunta. Ay, Dios. Atenta, chicas, pero la respondemos al final, la respondemos a la siguiente parte. Ok. ¿De qué suele estar relleno el bollo pelón? Yo me la sé. Tranquila, de queso. Opciones. Vegetales. Opción A. Opción B, carne o pollo. Opción C, queso o embutidos. Al regreso, si tienen la respuesta. ¿En quién es más venezolano? Acá por Sin Filtro. En La Mega. Dónde sea. Los mejores estrenos musicales. La Mega 96. Digitalizamos lo que escuchas. Dónde sea. Una fábrica de contenidos permanentes. Arroba La Mega 96. Frecuencia Viva. La Mega 96. Viralizando contenidos. Dónde sea. Micropartículas sonoras que se adhieren a tu mente. La Mega Maracay 96.5. Dónde sea. Tendencias auditivas que se hacen virales. Arroba La Mega 96. La Mega 96. Digitalizamos lo que escuchas. Dónde sea. Una fábrica de contenidos permanentes. Arroba La Mega 96. Frecuencia Viva. La Mega 96. Viralizando contenidos. Viralizando contenidos. Dónde sea. Micropartículas sonoras que se adhieren a tu mente. La Mega Maracay 96.5. Dónde sea. Tendencias auditivas que se hacen virales. Arroba La Mega 96. La Mega 96. Digitalizamos lo que escuchas. Dónde sea. Una fábrica de contenidos permanentes. Arroba La Mega 96. Frecuencia Viva. La Mega 96. Viralizando contenidos. Dónde sea. Micropartículas sonoras que se adhieren a tu mente. La Mega Maracay 96.5. ¿Cuánto sabemos de nuestro país? Y sin filtro. ¿Quién es más venezolano? ¿Quién ganará hoy? ¿Quién es más venezolano? ¿Quién ganará hoy? Y tan, tan, ya. Señora, a ver, para ver que se acabe, sale mejor esto. Señores, porque nosotros tomamos clase de canto con Bad Bunny. Me dio risa genuinamente. ¿Por qué tomaríamos clase de canto? 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 ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Que no entiendo esa risita, ¿vale? ¿Por qué no puede hacer clase con Bad Bunny? No, 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 por nada. ¿Por qué dices? Sería como, ¿qué es venezolano? ¿Qué tipo de clases de canto? Sí, claro. Pueden ser clases de así se canta o de así no se canta. Exacto. Hoy tengo una clase, mañana tengo... Ah, no, ya. Ok, muchachas, dejamos una pregunta al aire y se la llevó el viento. La pregunta era... ¿De qué, de qué suele estar relleno el bollo pelón? Opción A, vegetales. Opción B, carne o pollo. Opción C, queso o embutido. Si sabes la respuesta, ¿a dónde puede llamar? Al 0243-247-3096. 0243-247-3096. Ok, voy yo pelón. Mira, me siento, quiero que alguien llame y que diga la respuesta correcta y si no se la sabe, llame con confianza que yo me la sé. Tú te la sabes, estás sobrada. Yo me la sé, vale. Pero has comido bollo pelón. Sí. Ok. A la pregunta es, ¿tú puedes comer bollo pelón? Que si yo puedo comer bollo pelón. Gracias. He comido bollo pelón. Ok. Ajá, pero ¿puedes actualmente comer bollo pelón? No, no. Ahí está descifrando con tu respuesta. Claro, no, pero no entiendo el pie. No, porque no se la quiero poner bombita, vale, a la gente, la quiero confundir. ¿Comes o no comes bollo pelón? El bollo pelón, este, no, no, no lo como. Actualmente no lo como. Bien. Ahí hay una pista. Ahí hay una pista. Hay una pista clave, vale. Hay una pista ahí clave que si usted es avispado. Si usted escucha sin filtro todos los días, usted sabe de qué estamos hablando. Exacto. Pero puede también llamar a través del 0243-247-3096. 0243-247-3096. Ok, ok, bien. ¿Cuál es tu respuesta? María Clara González, ¿qué opción? Ya va, repítamela otra vez. No, vale. Es que una es de vegetales, hay que otra es queso con embutido y la otra es de carne, ¿no? Exactamente, ¿vegetales, carne o pollo o queso o embutidos? Claro que sí. Este, obviamente es o la de embutidos o la de pollo, pues. Ok, pero no puede ser dos. Mira, ya tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Pero, María Clara, ¿cuál escoge mientras tenemos este contacto con la persona? No, bueno, pero sigue hablando mientras yo sigo escogiendo. Ah, no, de paso. Está googleando, está googleando. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de conversar a esta hora? Buenas tardes, les habla Ana Maris Fuentes. ¡Ana Maris! Ana Maris, bájale un poquito a tu radio, ¿ok? Ok, listo. Listo, pues. Ana Maris, ¿de dónde nos llamas tú? De aquí, de Santa Rosa. Vaya, una saluda a toda la gente de Santa Rosa. Ana Maris, por un bollo pelón. ¿Te sabes la respuesta? Sí, mami, soy maracucha y es de Maracaibo. Y van rellenos de carne. Sí, mira. O pollo. Carne o pollo. Ana Maris. Lo más que todo, yo los hago de carne porque es de Maracucho. Y nos gusta, y es tradicional que haya... Ok, Ana Maris, te voy a decir algo. Tu respuesta a esta hora, llevando los maracuchos a lo más alto, es... ¡Correcta! Ana Maris, muévete un poquito de dónde estás, porque estamos perdiendo comunicación y yo quiero que tú y yo cuadremos para probarte los bollitos pelones. Oye, Ana Maris, Ana Maris. No, a mí... No te copiamos mucho. Ana Maris, estás con nosotros. No te vayas. ¿Ahora estás ahí, Ana Maris? No, no. Oye, Ana Maris. No, no está. Pero ella llamó... Pero por lo menos dijo lo importante. Sí, dijo lo importante y defendió el punto oscuro que teníamos nosotros y nos lo aclaró. Eso. Ana Maris, si estás escuchando, gracias por llamarnos. Queremos seguir hablando contigo. Sí, Ana Maris. Pero ella llamó específicamente para decir, mira, yo no quiero ninguna de las otras opciones. Eso es de carne o pollo, yo las hago de carne porque eso se hace así. Y ya después no tuvimos comunicación con Ana Maris. Me provocó un bollito pelón. A mí no, gracias. Con full guasacaca, Dios. Pero mira, los bollos pelones además son grandes. Sí. Eso a mí no me parece tan sencillo de hacer. No, por eso le quería preguntar a Ana Maris cuál era su técnica. Porque haces como una canasta. Ok, sí. Yo los he visto que lo hacen así. No sé si Ana Maris los hace así. Hacen una canasta de masa. Le echas de la carne. Ok, y adentro, ¿no? Eso, la carne siempre va adentro. Bien. Ok. Lo cierras y los echas al agua y ahí se cocina tu bollo pelón. Qué rico. Lo sacas y es un bollito pero relleno. Un bollo relleno. Y pelón pues, porque no, es un pelón. Un bollito tío. Sí, es una bola de bollo pues. Sí, no, no, yo entendí. Y eres experta. Estoy viendo y eres una experta. Ah, bueno, imagínate. Imagínate, pero tú puedes hacer unos bollitos pelón pero con vegetales. Sí, pero Ana Maris no estaría orgullosa. Pero ¿sabes qué? Si piensas en Alaska, si son bollitos y están pelones, no deberían tener nada. No, porque por fuera no tienen nada. O sea, pelón, pelón. Es como un engaño. Mira, no, es un bollo solo, pero cuando tú lo partes por la mitad, tiene el relleno adentro, tiene la carne adentro. ¿Tú y qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo es posible? No, eso es una innovación de gastronomía que solo los maracaibo eran capaces de hacer. Quiero un Masterchef Venezuela para esas cosas. Mira, Masterchef Venezuela. Alguien que lo compre, por favor, para que vean cómo se hace el bollito pelón. Pero vamos a avanzar con la tercera pregunta. Ajá. Y la responden en la próxima parte. Claro que sí. Ok. Ok. Existe una técnica de que, bueno, los cachitos provienen de una parroquia específica. Adivinan cuál es esa parroquia. La respuesta en la próxima parte. ¿De quién hay más venezolano? Acá, en Cintro. Por la Mega. Donde sea. La Mega 96. Digitalizamos lo que escuchas. Donde sea. Una fábrica de contenidos permanentes. Arroba la Mega 96. Frecuencia viva. La Mega 96. Viralizando contenidos. Donde sea. Micropartículas sonoras que se adhieren a tu mente. La Mega Maracay 96.5. Donde sea. Tendencias auditivas que se hacen virales. Arroba la Mega 96. La Mega 96. Digitalizamos lo que escuchas. Donde sea. Una fábrica de contenidos permanentes. Arroba la Mega 96. Frecuencia viva. La Mega 96. Viralizando contenidos. Donde sea. Micropartículas sonoras que se adhieren a tu mente. La Mega Maracay 96.5. Donde sea. Tendencias auditivas que se hacen virales. Arroba la Mega 96. La Mega 96. Digitalizamos lo que escuchas. Donde sea. Una fábrica de contenidos permanentes. Arroba la Mega 96. Frecuencia viva. La Mega 96. Viralizando contenidos. Donde sea. Micropartículas sonoras que se adhieren a tu mente. La Mega Maracay 96.5. Donde sea. Tendencias auditivas que se hacen virales. Arroba la Mega 96. Arroba la Mega 96. La Mega 96. Digitalizamos lo que escuchas. Donde sea. Una fábrica de contenidos permanentes. Arroba la Mega 96. Arroba la Mega 96. Frecuencia viva. La Mega 96. Viralizando contenidos. Donde sea. Micropartículas sonoras que se adhieren a tu mente. ¿Quién ganará hoy? ¿Quién ganará? Ay, me equivoqué. Va, la letra está billeta. Ibas de 3-3, pero ahora te quedaste en de 3-2. Bueno, ni modo, ni modo. Bueno, pero es que era para ver si vamos a seguir improvisando. Tú sabes que a Marí le da mejor cuando improviso. Es cierto. Sí. Cuando tengo una pauta que seguir, me da de todo. Bueno, ahorita lo que me das, ganas de comer cachito. Patrocinado por cachito. Muchachos, muchachas. Tenemos una pregunta ya hecha, el cual se las voy a repetir nuevamente. Atentas. Y la gente de nuestra audiencia también, porque si se la saben, 0243-247-3096. De que... Oye, va otra vez con la misma, Vale. Ay, Vale. Estás enamorado. Me van a afunar. Eso te ignoras por WhatsApp, oíste. Me van a afunar. Es que es claro en evidencia. A mí, tú no me has escrito. Ay, revisa. Ah, ya acabo de ver. Disculpe. Ok. Existe una teoría de que los cachitos provienen de una parroquia específica. Adivinan cuál es. Opción A. Caucagua, opción D. La parroquia de la pastora, opción C. El Junquito, opción D. De Petare. Ay, Dios. Esa está difícil. Así que... Está difícil. Si se la saben, pueden llamar al 0243-247-3096. Fíjense que hay una pista, ¿no? Se le atribuye el nombre de cachito, porque la persona que se inventó esto, el apodo del pana era, se le decían cachito, de una parroquia bastante sonada, no puedo decir todavía, lo digo después, pero está fácil. Pero yo voy a decir algo. Si te ponen de sobrenombre cachito, descarta caicagua. Sí, total. Porque además, este caicagua no estaría pendiente de hacer cachitos, es más como más cachapa, más Carmen Vara, más ese tipo de cosas. Es como más comida, más autóctona. Eso. Caucagua, fuera. Descartado. Descartado. Mira, te estamos dando opciones para que cuando tú llames nada más tengas dos. O sea, ¿de qué parroquia puedes decir? ¿Qué pasó, cachito? ¿Todo bien? El Junquito tampoco es, porque además el Junquito está más cerca de la Colonia Tobar, ahí venderían más. ¿En el Junquito no se hacen las tequeñas? ¿Cómo es el cuento? No. Los tequeños son de los teques. De los teques. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Saludos a la gente de los teques, vale. 0243-247-3096 y se lo repite nuestra guía. 0243-247-3096 y se lo repite María Clara. 0243-247-3096. Y lo remata María Angélica. 0243-247-3096. Ok, si usted tiene la respuesta, yo creo que obviamente esta pregunta está un poco complicada y quizás la gente está, oye, no me la sé. Pero yo se ha dado muchas pistas sin tú darte cuenta. Vamos con un 50 y 50. Vamos con un 50 y 50. Pero ya teníamos prácticamente el 50 y 50. Ya está listo el 50 y 50, por descarte. Confía en nuestro 50 y 50, persona que está escuchando. Ok, la pastora o petare. Ok. Así queda el 50 y 50. Así queda el 50 y 50. Pero repite la pregunta. Existe una teoría de que los cachitos provienen de una parroquia específica. Adivinas cuál es. La pastora o petare. ¿Y? Hay una pista. Hay una pista. Se le puso el nombre de cachito porque a la persona que inventó esto le decían cachito. ¿Qué pasó cachito? ¿Todo bien? Exactamente. ¿Dónde le irían a eso a alguien? En petare o en la pastora. Porque, ey, pilas ahí también. Sí, sí, está, está. Está, mira, van así, van así. Está complicado, pero igual puedes llamar al 0243-247-3096. Ok, ¿cuál es tu respuesta, María Clara? La pastora. ¿Cuál es tu respuesta, María Angélica? Petare. La respuesta correcta. Mira, mira, ya va ahí, hay alguien llamando. Para, Luan. A ver, a ver, a ver, a ver. Aguántalo. Aguántalo. Un poquito más para atrás. Aguántalo, Olívar. Un poquito para atrás, por favor, que todavía entra gente en este programa. A ver, hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Bienvenido a este programa. Buenas tardes, creo, mi nombre es Orángel Contreras. Hola, Orángel, ¿cómo estás tú? ¿Dónde estás tú, Vale? Bien, voy a Los Samanes. Ok. Vivo aquí en Maracay. Creo que es la pastora, creo. Ok. Pero, ¿cuánto porcentaje de seguridad tienes tú, Orángel? Mira, yo creo que un 98%. Orángel, ¿vas con todo? Vas con todo, Orángel. Tengo que tener este tipo de dudas. María Clara y tú van con la pastora 98% y yo voy sólida con mis 2% por petare. Bueno, vamos a ver quién tiene suerte. Orángel, te voy a ayudar, una última ayuda. Ajá. Voy a decir las maneras en que la pastora dice en cachito y cómo lo pueden decir en petare. ¿Va? En la pastora, a alguien denominado cachito le dicen, ¿todo bien, cachito? Así. Y en petare le dicen, ¿todo bien, cachito? Ok. La pastora o petare. ¿Dónde crees que suena mejor? O sea, ¿a quién, si tú hubieses tenido un amigo y le hubieses puesto cachito de apodo, ¿dónde hubieses estado ese amigo? Yo, para mí, creo que es la pastora. Va sólido con la pastora, Orángel. Sólido, sólido. Te acompañamos. 98%. 98% es eso, ya está. Sí, señor. Orángel. Dígame. Tu respuesta es incorrecta, Orángel. Orángel. La fe es lo último que se pierde con mi 2%, ¿vale? Cachito. Cachito era ese petare, Orángel. Bueno, lo que pasa es que pensaba por la antigüedad de la pastora, por... Ah, es cierto. Tienes toda la razón. Pero es esta parroquia de Miranda, petare, y cachito de bien petare y se hizo este pan muy sabroso. ¿Has comido cachito, cierto? Sí, 100%. Cachito con malta o con jugo de naranja. Bueno, no, los cachitos son de masa. No, no, pero te lo tomas con malta o con jugo de naranja. Ah, con jugo de naranja. Ahí está. Bien, bien. Ahora, Orángel, si tú tuvieses que crear un cachito de cero, ¿cómo sería este cachito? ¿Qué ingredientes tendría, aparte de los que ya tiene? No, a mí me gusta así como lo hace. Depende de la panadería que lo haga. Es verdad. ¿En todos lados igual? En todos lados son igual porque hay lo que son. Pichirre, no le echan jamón, o sea, le echan otro tipo, un jamón de segunda calidad. O mortadela. Ah. O mortadela, cierto. Entonces, lo de ahora es que te venden un cachito caro, pero que sea sabroso. Es cierto. Mira, Orángel, qué cool que nos hayas llamado. Gracias por escucharnos y nada. No, yo siempre lo escucho y soy un fan de ustedes. Gracias, Orángel. Orángel, la próxima vez que llames que tenemos un cachito preparado y todo. Váyalo. Ay, Dios mío. Orángel, te llevas el cachito de nuestro corazón, chicos. Bueno, mire, yo lo escucho todos los días a ustedes. Ay, fíjate, ¿eh? Ahí está. Yo soy médico, soy médico, soy neumonólogo. Ok. Sí, y lo escucho mucho a ustedes porque son una pareja que, o un grupo de trabajo que dan mucha energía y dan mucha resistencia, mucha vibración en las personas. ¡Qué bonito, Orángel! No, vale. Orángel, eres de neumonólogo y nos dejaste sin respiración, Orángel. Orángel, nosotros vamos a avanzar con música mega. Quédate en línea porque producción va a estar ahí a cargo de tus datos. Se te quiere muchísimo y gracias por escucharnos, ¿ok? Mira, yo a ustedes lo amo, a ustedes. Ay, nosotros también, Orángel. Vale, que tengas una semana maravillosa y una vida maravillosa. Cada vez que voy al trabajo y cada vez que lo escucho, me lleno de energía, 100%. Qué bueno, y esos pacientes la van a pasar bien. Gracias. Gracias a ti, Orángel. Hasta luego. En otra oportunidad, concurso. Claro que sí. Oye, qué bonito momento. No, vale, y ahora es como yo continúo mi vida después de esto. No, ya va. Sí, yo les iba a decir, muchachos, yo creo que hasta acá estamos llegando. Y ahora Orángel nos recargó. Mira, muchachas, vamos con buena música mega a esta hora. Escucha sin filtro. Por la mega. Donde sea. La mega 96. Digitalizamos lo que escuchas. Donde sea. Una fábrica de contenidos permanentes. Arroba la mega 96. Frecuencia viva. La mega 96. Viralizando contenidos. Donde sea. Micropartículas sonoras que se adhieren a tu mente. La mega Maracay 96.5. Donde sea. Tendencias auditivas que se hacen virales. Arroba la mega 96. Arroba la mega 96. Tendencias auditivas. ¡Gracias! ¡Gracias! La Mega 96 Digitalizamos lo que escuchas Donde sea Una fábrica de contenidos permanentes Arroba La Mega 96 Frecuencia Viva La Mega 96 Viralizando contenidos Donde sea Micropartículas sonoras que se adhieren a tu mente La Mega Maracay 96.5 Donde sea Tendencias auditivas que se hacen virales Arroba La Mega 96 La Mega 96 La Mega 96 Digitalizamos lo que escuchas Donde sea Una fábrica de contenidos permanentes Arroba La Mega 96 Frecuencia Viva La Mega 96 Viralizando contenidos Donde sea Micropartículas ¿En quién es más venezolano? Ponemos a prueba cuánto sabemos de nuestro país Y sin filtro Y sin filtro ¿Quién es más venezolano? ¿Quién ganará hoy? ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es más venezolano? ¿Quién ganará hoy? ¡Pam, pam! ¡Ja, ja! Ahora nos dio clase Maelo Ruiz Creo yo ¿Quién soy yo? Mira yo Maelo Ruiz Mira, tenemos que meterle chola Enfócate, vale Enfócate Es cierto, es cierto Vamos con la siguiente pregunta Que, bueno, se le va a hacer a ustedes Para ver si la responden o no Ok Uno de nuestros dulces típicos Es la torta negra, ¿no? Ajá Sin embargo ¿De qué país proviene su origen? Opción A Alemania Opción B Argentina Opción C Reino Unido Opción D Nueva Zelanda Yo me voy por Alemania De una la digo Ok 50 y 50 Ok El 50 y 50 queda de la siguiente forma Queda Nueva Zelanda Y Reino Unido ¿Qué pasó? Yo te la he quitado el propósito Yo digo que Reino Unido Ok Nueva Zelanda, pues, digo yo Iba a decir Nueva Zelanda Pero es complicado Pero ajá Ok La respuesta correcta es Reino Unido Lo mío Yo sería que yo no me podía ir hoy Sin pegar una, vale Mira, vale María Clara la pegó Mira, no Yo no Pero no estuve Ni un milímetro cerca Alemania Nueva Zelanda Y Argentina También por qué caso Mira, en la época de los 1800 1865 Un grupo de británicos colonos Viajó a varios países Con el fin de, bueno De mantener vivas sus tradiciones Uno de esos países fue Venezuela Trajo la torta negra Y acá los venezolanos La adaptaron Y la tenemos Y además algo muy Muy típico De una época Navideña Total Total Náhuara Esta que quedó Estaba de piña De piña, vale De piña, de piña Estaba de piña Estaba de piña Porque hay torta negra Y también de piña Pero no vamos Porque el tiempo Ya no nos da Nada, gracias Gerencia de producción José Ignacio Moreno En programación Yorky Zafaricio En grabación Jesús Cupido En los controles Raúl Silva Arroba Raúl El Catire En la producción Mariangel Feola Arroba Mariangel Feola Acompañada también Por Giselle Esma Arroba Giselle Ella es María Clara González Arroba María Clara Gons Ella también es María Angélica Rivas González Arroba María Sielo Y él también es Jos González Arroba Jos González Z De piña Nos vamos de piña Si vale Hasta el jueves Hasta el jueves Mañana Pasen un buen día El trabajador A donde me invitan Si es cierto Si les tengo una invitación Así que pendientes Escucharon sin filtro Por la mega Donde sea